Cartas de Amor, Biblioteca de Santiago, año 2013. María José Rivera Palominos, segundo lugar. Meretriz de Polaro. Jamás habría imaginado que tiempo después de verte por última vez, trabajaría como una prostituta. Me atrevo a contártelo ahora que tengo casi 60 años, sin hijos, sin marido y viviendo en un cuarto que huele a naranjas. Siempre decías que escribía muy bien, sin faltas ortográficas. Y yo pensaba que no me servía de nada cuando estaba en la calle. Estar parada horas en una esquina, con lluvia o frío, y en tacones altos, no era un buen negocio. Por suerte, encontré como entrar a un burdel. Ahí todo era más cómodo. Había baño, cocina por si me quería hacer un café, o simplemente comer dignamente. Digo burdel, y no prostíbulo, porque ya de tono suena menos drástico. La primera vez que fui a ese lugar me dije, a partir de este momento no creo en Dios, porque si no creo en Él, no soy pecadora, y no tengo que sentirme sucia. ¿Sabes qué es irónicamente gracioso? Nunca me han gustado los abrazos. Desde pequeña, no dejaba que nadie me abrazara, y sin mi madre. Hace unos días, busqué entre mis sujetos del pasado, ese pizapapeles que contenía una pequeña luciérnaga en su interior. Una de verdad, petrificada, sin fulgor. Cuando me lo obsequiaste, te pregunté, ¿y qué bicho es este? Es una luciola lateralis, o en palabras simples, una luciérnaga, me señalaste. A lo que agregué, para mí, las luciérnagas eran un mito, así como los duendes, las hadas, los dragones, los unicornios y los políticos honestos. Te sonreíste largamente, sin decir nada, mientras me observabas. De pronto, sacaste una cámara fotográfica de tu gastado bolso de cuero, y exclamaste entusiasta. Es una Polaroid. La compré hoy, en el Persa Bio Bio. Creo que aún funciona, o al menos, eso dijo el señor que me la vendió. Para mí, solo era una cámara, pero me gustaba tu entusiasmo. En tan solo un par de intentos fallidos, apareció la primera y tan esperada imagen, la mía. Solo demoró unos cuarenta segundos, quizás un poco más, que se hicieron eternos. Pero valió la pena. Casi sentí que había presenciado un acto de magia. Y bueno, ahí me entusiasmé también, y quise probarla haciendo un retrato tuyo. Quería quedarme con tu fotografía, pero no me atreví a pedírtela. Esa fue la última vez que supe de ti. Ayer, mientras observaba la luciérnaga, recordé lo que dijiste sobre ella. Existe una especie de luciérnaga japonesa que produce una media de 26 pulsaciones de luz por minuto. Y éstas se elevan repentinamente hasta las 63 si el insecto se siente amenazado. También existe otro tipo de luciérnaga más pequeña, que puede aumentar el número de sus pulsaciones de luz hasta las 200 por minuto. Como pulsaciones de luciérnaga, latió mi corazón el lunes de la semana pasada, al ver nuevamente esa fotografía de Polaroid que te tomé años atrás. Estaba en el Museo de la Memoria, colgada en el gran muro de fotos de las víctimas de la dictadura. 26 pulsaciones, 63, 200, pero sin luz. Poloq